A continuación, solicito al doctor José Jarabecherem, nos otorga unas palabras para finalizar este año académico. Gracias, doctora Rodríguez. Distinguidos miembros de la mesa, señores presidentes de los queridos académicos, distinguidos invitados, gracias por todo el apoyo a todos los participantes de la industria farmacéutica, de las otras instituciones educativas. La mesa directiva actual cumple el día de hoy la mitad del ciclo para el cual fuimos electos. Ya la semana pasada, la doctora Mayela Rodríguez y el doctor Miguel Abdo, secretaria y tesorero de la academia, dieron un informe detallado de las actividades realizadas durante este año. La doctora Mayela expresó todas las actas que llevó durante el año, viendo todas estas posibilidades, y el doctor Miguel Abdo, bueno, hizo crecer afortunadamente en forma del ciento setenta y tantos por ciento la tesorería, para la cual ya estamos un poco más tranquilos en este aspecto. Muchas gracias, Mayela, muchas gracias, Miguel, en este aspecto. Se cumplió cabalmente en tiempo y forma con todas las sesiones académicas reglamentarias programadas con antelación. Además, se realizaron once sesiones extraordinarias, lo que denota la continuidad y la activa participación de los académicos en la organización. Hubo en muchas de las sesiones discusiones y diferentes puntos de vista que contrastamos y nos hicieron cuestionamientos de la medicina en el antes y el ahora. No cabe duda que vivimos en un mundo con cambios y transformaciones profundos que replantean la concepción de la salud. Hoy en día, la actividad del sistema de salud forma parte del eslabón de la cadena que guía las políticas públicas. Los médicos en el mundo han hecho esfuerzos por autorregularse y mantener los valores de la práctica médica, y México no es la excepción. Quiero recalcar que la Academia Nacional de Medicina en su momento apoyó al Consejo Nacional de Especialidades Médicas, CONACEM, para que continuara con sus acciones que hasta hoy en día viene realizando, más allá del intento de desaparecerlo. Esta asociación civil, integrada por miembros de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, así como representantes de las distintas especialidades médicas, certifica la calidad de los conocimientos de los médicos en ejercicio para asegurarse que el paciente reciba la mejor atención. Por otra parte, en su momento la Academia Nacional de Medicina se manifestó ante las autoridades gubernamentales y de salud para que el personal sanitario tuviera prioridad en la vacunación contra el COVID-19, ya que consideramos que su inmunización era prioritaria ante el alto riesgo de contagio que tenían por ser un sector vulnerable de contraer la infección y, por supuesto, propagarla. En otro contexto, la Academia Nacional de Medicina, junto con la Academia de Ingeniería y la Academia de Ciencias, nos manifestamos por medio de una circular pública donde expresamos nuestra oposición en relación a la persecución de los 31 científicos. Ante la solicitud de la Fiscalía General de la República para obtener órdenes de aprehensión por la acusación de delincuencia organizada de los exfuncionarios del CONACYT. Las academias citadas propusimos que si existió un acto contrario a derecho por parte de algunas de las personas acusadas, procede que se presente la acusación y los elementos probatorios para que un juez conozca la causa y respetando el principio de presunción de inocencia y las reglas de debido proceso, determine lo procedente. También hicimos un manifiesto dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Senado de la República, exponiendo la postura ante la legalización del aborto y la objeción de conciencia de los médicos. El contenido de la carta refiere la importancia de resguardar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, así como el de los médicos a no realizarlo. Lo que el Estado tendría que asegurar es la disponibilidad de personal sanitario capacitado para llevar a cabo el procedimiento con calidad y calidez para no vulnerar el derecho de las mujeres. De hecho, el día de ayer todavía entregamos una carta al Senado de la República, en donde expresamos esta situación, porque se va a discutir todavía en estos días esta situación. Representando a la Academia Nacional de Medicina, acudimos al Senado de la República para expresar nuestras ideas en relación a los cuidados paliativos y al dolor. Esta comisión continúa trabajando para asegurar que los pacientes que requieran este tipo de cuidados reciban la mejor atención. Estos pacientes tienen que ser abordados con base en los principios bioéticos de la profesión y con los fármacos necesarios para mitigar sus dolencias. La colaboración interdisciplinaria en esta tarea abre la posibilidad a la toma de decisiones conjunta considerando el bienestar del enfermo. También con el Senado de la República, se está analizando la problemática que presentan los pacientes con fibrosis pulmonar, un tema de salud pública que se ha agudizado como secuela del COVID-19. La prevención, tratamiento temprano y rehabilitación pulmonar constituyen la meta para que esta comisión concientice a la población sobre las conductas de riesgo y propague acciones a seguir para evitar el deterioro pulmonar. La Academia Nacional de Medicina, el PUIS de la UNAM y la Facultad de Medicina de la UNAM realizamos un foro de resistencia antimicrobiano, un problema a que el mundo se enfrenta, ya que si se continúan utilizando indiscriminadamente los antibióticos, llegaremos, como ya lo estamos haciendo, a un punto en el que varias infecciones puedan ser resistentes a todos los antibióticos, contribuyendo así a una contaminación microbiológica. En este encuentro, se llegó a la conclusión de elaborar una declaración de la Ciudad de México para el control de la resistencia antimicrobiana, en donde se propone dar guías sobre la prescripción en los diferentes niveles de atención y distribuirlas para concientizar sobre el mejor manejo de los antimicrobianos. Hemos acudido con voz y voto al Consejo General de Salubridad y a las juntas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La Academia Nacional de Medicina, con las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, participaron en un programa para normar las acciones relacionadas con el COVID-19. En el primero, segundo y tercer nivel de atención. Durante varias sesiones, se crearon documentos para el diagnóstico temprano, el manejo extrahospitalario, indicaciones para trasladar a un paciente a un centro hospitalario, las medidas de prevención, el apoyo psicológico a las familias, entre otras acciones. En conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Facultad de Medicina de la UNAM, estamos trabajando la edición del libro Síndrome Post-COVID o COVID-Prolongado, que es el nuevo reto al que nos estamos enfrentando hoy en día. Este texto pretende actualizar los conocimientos para brindarle al paciente una atención óptima ante las secuelas del COVID. Los temas que se abordarán en esta obra se refieren a problemáticas pulmonares, endocrinológicas, neurológicas, reumatológicas, sociales, entre muchas otras. Las tres instituciones en conjunto hemos escogido autores expertos para que este libro pueda ser un referente en el manejo del COVID crónico. La Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México en general y la Facultad de Medicina en particular, tienen un vínculo cercano cuyo objetivo principal es crear y difundir conocimiento médico, educativo y editorial, entre otros. Hemos tenido reuniones con diferentes Academias Nacionales de Medicina del Mundo, entre ellas la Academia Nacional de Francia, con quien hemos elaborado un boletín de actualizaciones médicas y por supuesto con nuestras hermanas Academia Mexicana de Cirugía, que se encuentra aquí presente, su presidente, y la Academia Nacional de Pediatría. Tenemos algunos otros proyectos que estamos trabajando y que hemos platicado con el señor presidente también. La Academia Nacional de Medicina tiene un vínculo respetuoso con la industria farmacéutica, en donde, anteponiendo los posibles conflictos de interés, trabajamos colaborativamente para coadyuvar en la difusión de las investigaciones científicas que ellas realizan. Al interior de la Academia, y de acuerdo con los diferentes sitiales, se formaron mesas de trabajo para valorar la problemática de cada una de las especialidades que conforman la Academia. Algunas de ellas ya han tenido frutos, como los cardiólogos, que sacaron un texto sobre las afecciones del COVID en el corazón, texto que estará en unos cuantos días a disposición de todos ustedes. Les decía, en unos días tendremos el libro a disposición de las comunidades de salud, en general, tanto en formato digital como en unos cuantos libros en impreso. Por su parte, los hematólogos han trabajado acerca de algunos padecimientos, como el mieloma múltiple, entre otros, y en breve serán publicadas en un suplemento de la Gaceta Médica de México. Para mediados del próximo año, si tiene contemplado tener los resultados de todas las mesas de trabajo que están haciendo lo propio en relación a sus problemáticas. Estas acciones, que involucran a la mayoría de los académicos, darán frutos para actualizar los conocimientos científicos que experimentan transformaciones permanentes ante los desafíos de salud y que la Academia contribuye a promover su análisis y reflexión. Hemos impulsado, en diferentes foros y medios de comunicación, la responsabilidad gubernamental de las instituciones de salud, del personal médico y de la sociedad civil a cumplir con las metas de vacunación en todas las enfermedades que potencialmente son prevenibles, con la inmunización, entre ellas la de la influenza, neumococo, hepatitis A y B, diphteria, tosferina y tétanos. Consideramos que no deberían existir enfermedades para las cuales hay vacunas. La historia ha demostrado que se pueden abolir padecimientos como la viruela o disminuir en forma importante como la poliomielitis, el sarampión, entre otras. Un reconocimiento muy especial a los diferentes comités de la Academia que se reúnen para cumplir con sus objetivos de acuerdo a sus lineamientos. Estos comités han dado resultados proponiendo posturas de modificación o cambios sobre ética y relación de los médicos con la industria farmacéutica, educación, COVID, entre muchos otros. Por ejemplo, el comité de admisión cumple cabalmente con la difícil tarea de revisar estrictamente y de manera imparcial los documentos que los aspirantes presentan para su ingreso. La comunicación con nuestros expresidentes ha sido fluida y su experiencia nos ayuda en la toma de algunas decisiones. Para octubre del 2021, teníamos contemplado realizar presencialmente el Congreso de la Academia que la Academia organiza cada dos años. Sin embargo, debido a la pandemia, decidimos posponerlo para octubre del 2022. En este Congreso se tratarán primordialmente de temas controversiales en medicina para fijar posturas y proponer las conclusiones a las autoridades correspondientes. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán y esperamos contar con la asistencia de la mayor parte de nuestros académicos. La Gaceta Médica de México, como nuestro órgano oficial, continúa en forma periódica difundiendo los artículos que una vez procesados y aceptados por un estricto comité editorial, se publican para actualizar y difundir el conocimiento médico. En este periodo se renovó el comité editorial y han salido varios suplementos relacionados con el COVID-19. Hoy salió ya el número 6 de la Gaceta Médica que está a disposición de todos ustedes. En la Academia Nacional de Medicina se escuchan diversas voces que integran un espacio plural en donde en muchas ocasiones algunas opiniones de algunos académicos pueden diferir. No obstante, todas son escuchadas y tomadas en cuenta. Durante este año, en la pandemia, se trabajó en forma virtual y en cada una de las sesiones quedó grabada y está en la página de la Academia para que pueda ser consultada en cualquier momento. Esta pandemia nos enseñó que podemos continuar trabajando en forma virtual sin que se interrumpa nuestro objetivo. La Academia, desde sus inicios, ha participado en la construcción de las instituciones médicas y la infraestructura sanitaria del país. Es una asociación civil sin fines de lucro destinada a la promoción de la enseñanza y la investigación en el campo de la medicina. Al ser un órgano consultivo del gobierno federal, se encarga de proponer soluciones a los problemas de salud en México. Pertenecer a la academia es uno de los reconocimientos más importantes que tenemos, quienes nos dedicamos a temas relacionados con la salud. Durante muchos años, hemos comentado entre colegas que el reto de ingresar a la academia es posiblemente el más importante de nuestra vida profesional. El orgullo de ser académico es un plus en nuestra vida. La satisfacción de ser considerado en esta institución refrenda el compromiso de seguir trabajando para engrandecer a la medicina en particular y a la nación en general. Estamos a la mitad del camino. A esta mesa directiva nos queda un año por delante. El programa académico de las sesiones reglamentarias de cada miércoles ha sido enviado a cada uno de ustedes por correo electrónico y para quien así lo desee, hay algunos ejemplares afuera en este auditorio. Continuaremos trabajando con entusiasmo para culminar los proyectos planteados e impulsar los eventos académicos, así como para propiciar la colaboración con las instituciones de salud, educación e investigación para potenciar las ciencias médicas. Tenemos muchos proyectos con nuestra academia hermana, la Academia Mexicana de Cirugía, con las que en estos días estamos reuniéndonos para culminar todo el programa. Agradezco a cada uno de los académicos el haberme dado la confianza para encabezar a nuestra querida Academia Nacional de Medicina, a todo el personal que labora en ella, Ángeles, Elizabeth, Paola, Gabriela, Lidia, Xochitl, Alma, Judith, Javier, Germán, Andrés, Roberto, Gerardo, José Luis, Miguel Ángel, Fernando, Adolfo. Muchas gracias. A la mesa directiva que conforma, que conformada por el vicepresidente Germán Fajardo Dolci, la secretaria Mayela Rodríguez Violante, el tesorero Juan Miguel Abdo Francis y el secretario adjunto José de Jesús Flores Rivera por su apoyo incondicional, su trabajo comprometido, sus sugerencias, su asistencia a las juntas semanales ordinarias y a las numerosas juntas extraordinarias en las que seguíamos el pulso de la organización. Continuaremos con nuestra labor conscientes de la responsabilidad que el puesto nos confiere. Muchas gracias. Gracias.